Con un balance altamente positivo se desarrolló el primer congreso de economía regional organizado por el club de la libertad que preside el periodista alberto medina méndez la temática de la infraestructura una asignatura pendiente para las provincias del nea fue abordada por un selecto repertorio de panelistas políticos económicos financieros y empresariales que expusieron desde su perspectiva temas referidos a puertos puentes caminos ferrocarriles energía eléctrica gas y petróleo y su incidencia directa en el desarrollo de la región la conferencia de ricardo lópez murphy que se sumó a la pluralidad de las posturas de los demás panelistas marcó un ámbito de apertura y respeto que hace mucho tiempo no se veía y que sumado a la cantidad de participantes a lo largo de las dos jornadas coronó con éxito este primer congreso que promete repetirse el próximo año agradecemos la invitación alberto medina méndez